Panchita de Edith Fiamingo Había una vez una perrita mediana de pelo largo y ojos tristes llamada Panchita. A pesar de su mirada, era muy feliz. Tenía una familia y se divertía corriendo de acá para allá, detrás de una mosca o de una mariposa, y cuando se cansaba, se echaba a descansar. Su vida no siempre había sido así. La encontraron abandonada en una caja en la basura. Una señora la rescató y se propuso buscarle una familia. Para eso la llevaba al parque en una jaulita, juntas esperaban que alguien la eligiera. Pasaron varios sábados y domingos de ir y volver, hasta que un día llegaron ellas, una señora con su hermana y su sobrina. La cachorrita las escuchó hablar con la rescatista. Y puso su mejor cara de perrita linda. Pero las tres siguieron de largo y ella suspiró con pena al verlas alejarse. Un ratito después volvieron. La señora dijo que quería adoptar a esa cachorrita y formar una familia. Pasó la prueba de preguntas que le hizo la rescatista para asegurarse de su bienestar. Y se la dio a la nena. En el camino a casa, la perrita se portó muy bien. Se quedó quietita a upa de la nena. Era tan tranquila que la nena dijo. Se podría llamar Panchita. Y así quedó bautizada. Cuando llegaron a la casa, la perrita fue olfateando hasta que se detuvo en un lugar y se hizo pis. Panchita era chiquita y pronto aprendería muchas cosas. Con los cachorritos hay que tener paciencia. Llamaron por teléfono al resto de la familia para que vinieran a conocerla. Pronto llegaron los otros sobrinos que también se fascinaron con la cachorrita. El tiempo fue pasando y Panchita aprendió a hacer pis afuera, casi siempre, excepto cuando se emocionaba por la llegada de una visita o se asustaba por algún motivo. Panchita no rompía ni muebles, ni zapatos, ni ropa. Era muy educada. Panchita era la reina de la casa, hasta que un día llegó una gatita. Era chiquita y tenía cuatro patas, pero en lugar de decir guau, decía miau y sacaba las uñas. A Panchita eso no pareció importarle y pronto se hicieron amigas de juegos y de siestas. Fueron llegando otras gatitas y gatitos que la humana de la casa iba adoptando. A Panchita le gustaban todos y los gatitos se enamoraban de ella a primera vista y se le acercaban en busca de niños. No se llevaban como perros y gatos, más bien parecían mamá gallina con sus pollitos. La familia humana crecía, la nena se hizo grande y los jóvenes tuvieron un hijo llamado Manuel. Manu iba muchas veces a la casa de la tía para jugar con sus juguetes, las gatas y la perrita. A Manuel le encantaba como Panchita lo recibía. Hola Panchita, le decía y la acariciaba. Panchita lo seguía por todas partes, por el jardín y lo acompañaba cuando jugaba con sus juguetes. Tomá la comida, Panchi, le decía Manuel cuando jugaba a cocinar. Panchi era su amiga de juegos. Cuando volvía a su casa en el cochecito, a Manuel le gustaba llevarla de la correa. La agarraba bien fuerte para cuidarla. Manuel le tenía paciencia cuando se detenía a olfatear, a hacer pis o cuando los vecinos la acariciaban. Cuando Manuel la conoció, Panchita era viejita. ¿Panchita fue chiquita alguna vez? Preguntó Manuel. Sí, Manu, ahora te muestro las fotos. Entonces la tía buscó unas fotografías y le dijo. Cuando Panchita vino a vivir a casa, vos todavía no habías nacido. Y le fue contando su historia llena de bellos momentos e imágenes. Un día, Manuel se dio cuenta de que Panchita estaba muy quieta. ¿Qué le pasa? Preguntó Manuel. Está muy cansada. Le cuesta levantarse y caminar, dijo la tía. Entonces, Manuel se sentó junto a ella y le contó cinco cuentos mientras la acariciaba. Antes de irse, se despidió con un enorme abrazo. Panchita pasó unos días así. Como comía poquito, vino a verla la veterinaria. La revisó y dijo que había llegado su hora. Solo había que acompañarla y esperar. Así fue. Así fue. Y esa noche Panchita se durmió y no despertó. Se fue al lugar que habitan los perritos. Es el lugar donde vuelven a correr y saltar, tal como los recuerdan sus familias, con amor y alegría. Fin. Panchita, de Edith Fiamingo, escrito e ilustrado en la ciudad de Buenos Aires. Colección, cuentos para mis sobrenietos, volumen 6. Marzo 2024, República Argentina.